¿Por qué? Porque quien va solo es un perdedor nato y quien se cree que es porque yo lo valgo es un perdedor nato fracasado, de repente desaparece del mercado y nadie sabe por qué, porque solo eres perdedor y sin embargo pues con otros, con aquello que otros te han dicho sí adelante, es donde eso no lo para nadie porque tiene un valor diferencial.